Hola, buenos días, soy el profesor Alejandro Talavera del programa Aprenda a Nadar. El día de hoy, aprovechando que estamos en vacaciones, vamos a hacer un estiramiento muy ligero para activarnos y iniciar nuestro día. Bien, comenzamos, vamos a calentar ahora, empezando por la parte de arriba, entonces empezamos subiendo y bajando la cabeza, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, volteando a la derecha, al centro, a la izquierda y al centro. Comenzamos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, dos más, nueve y diez. Desplazamos la oreja derecha hacia el hombro derecho, tratando de no bajar los hombros, mantenemos el hombro en su lugar, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. De este vamos a hacer veinte, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve y veinte. Pasamos a los hombros, vamos a hacer círculos hacia atrás. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Cambiamos hacia adelante. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Y cambiamos, empezamos a avanzar los brausos en frente y hacia atrás. Uno, de estos vamos a estar haciendo diez repeticiones. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Ahora cambiamos, lo hacemos en el mismo movimiento, pero hacia arriba y hacia abajo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Cambiamos, alternamos ahora, uno va para arriba y otro para atrás. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Cambiamos, va igual pero diferente. Vamos a empezar ahora con brazos en frente, vamos a abrir y jalamos hacia atrás. El brazo izquierdo va arriba, el brazo derecho abajo. Contamos al frente y ahora abrimos el brazo derecho arriba y el brazo izquierdo abajo. Comenzamos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Bien, cambiamos, vamos a hacer círculos hacia atrás, subimos los brazos hasta atrás, nos llevamos lo más atrás que podamos, vamos andando hacia atrás, se van a ir abriendo, los dejamos que caigan, los juntamos abajo y nuevamente. Comenzamos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Cambiamos, ahora al revés, jalamos hacia atrás, los vamos abriendo hasta que se vayan hacia arriba, tocamos arriba de la cabeza, bajamos por el frente y abrimos. Comenzamos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Bien, abrojamos los brazos, vamos a aventar hacia un lado, los bajamos, balanceamos y abriendo hacia el otro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Bien, nos centramos los hombros, vamos a colocar las manos a la altura de los hombros y vamos a girar con el tronco, tratando de no mover la cadera hacia un lado y otro. Y vamos a hacer diez de estos. Uno, dos, tres. Traten de que la cadera no se mueva, solo están moviendo los hombros. Dos, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Bien, bajamos los brazos y nos pasamos ahora la cadera hacia un lado y hacia el otro. Vamos a hacer veinte de estos. Ahora le vamos a poner un poquito más de énfasis a los estiramientos con la espalda. Entonces vamos a trabajar más la parte superior, aunque no vamos a dejar de trabajar las piernas. Siete, ocho, nueve y diez. Lo hacemos un poquito más intenso, subimos el brazo y cambiamos al otro lado. Dos, tres, cuatro. Suavecito, sin forzar mucho, estamos calentando. Uno, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Bien, vamos a flexionar un poquito, ligeramente las rodillas. Desplazamos la cadera hacia atrás y bajamos suavemente y subimos. Manteniendo la espalda recta, sin sacar la coroba, no nos corvamos, mantenemos espalda recta. Y subimos y bajando. Podemos colocar las manos sobre los musnos. Cuatro, las rodillas hay que flexionarlas ligeramente. Solo estamos calentando la espalda, no nos pasamos el estiramiento como tal. Siete, ocho, nueve y diez. Muy bien. Pues comenzamos con el trabajo. Vamos a repetir el ejercicio de que levantábamos el brazo y ahora sí vamos a proyectar la cadera hacia la derecha y llevamos el brazo derecho sobre la cabeza. Y ahí las mantenemos. Vamos a hacer tres respiraciones. Dos, tres, regresamos y cañamos con el brazo y otra vez. Dejamos que el peso de nuestro brazo flexione el tronco lateralmente. Tres respiraciones. Uno, dos y tres. Una vez más, subimos el brazo derecho y sin forzar solo dejamos que el peso del brazo jale. Deberíamos de sentirlo desde la cadera, el costado hasta la axila y quizá el brazo. Y bajamos. Una vez más al lado izquierdo. Desplazando la cadera hacia la izquierda. Si tienen lonca, traten de pellizcar la lonca con su escondera entre sus costillas y la cadera. Y tres, bajamos. Bien, ¿no? Volvemos a bajar el tronco. Lo vamos a bajar a 90 grados con las rodillas ligeramente flexionadas. Desplazamos los disquiones hacia atrás. Manteniendo la espalda recta y bajamos. Y ahí nos mantenemos. Y abro las manos sobre los muslos. No sobre las rodillas, sobre los muslos y alejando los hombros de las orejas. Entonces vamos a tratar de mantener los hombros bajos. Igual hacemos tres respiraciones. Cuando sacamos el aire los músculos se relajan. Entonces aprovechamos ese momento para soltar más el músculo. Y buscar una posición más cómoda. Levantamos los hombros un poquito a poquito. Y lo volvemos a hacer. Tomamos aire. Bajamos la cadera. Desplazamos la cadera hacia atrás. Tomando rodillas. Los hombros los proyectamos hacia los lados. Y la cabeza como si la proyectáramos hacia el frente. Y los disquiones hacia atrás. Vamos a crecer la espalda. Respiraciones profundas. Relajando los músculos sentimos tensión en los isquiotibianes en la parte trasera de la pierna. Bien. Para levantarnos levantamos los hombros. Y vamos metiendo la cadera. La barba abajo. Y nos levantamos. Una vez más. Respiramos. Tomamos aire. Flexionamos rodillas. Desplazamos la cadera para atrás. Bajando los hombros. Las manos apoyadas sobre las piernas. Empezamos a sentir la tensión en la parte posterior de las piernas. Proyectando hombros. Alejando los hombros de las orejas. Y proyectando la cabeza hacia el frente. Hacemos tres respiraciones. Y tres. Nos levantamos poco a poquito metiendo la cadera. La barba se queda abajo. Y levantamos. Separamos un poquito las piernas. Y volvemos a levantar el brazo derecho. Y hacemos la flexión. De la cadera otra vez. Tres respiraciones. Y bajamos. Cambiamos al otro lado. Recordamos. Hay que desplazar la cadera. En este caso hacia la izquierda. Y la mayor parte de nuestro peso está sobre la pierna derecha. Dejamos que el peso del brazo extienda nuestra espalda. Bajamos una vez más. Pasamos a la derecha. Respirando. Respirando profundo. Y sacando el aire. Concéntrense en su respiración. Es la que nos va a dar el control muscular para que los músculos se vayan relajando. Y entonces poco a poco nos vamos a ir estirando. Jalen mucho aire. Y lo sacan. Podemos usar la boca y la nariz para estar metiendo y sacando el aire. Bien. Podemos hacer la flexión frontal. Vamos a separar un poquito más las piernas. Ahora vamos a, igual, entornamos rodillas, flexionamos cadera y extendemos los brazos hacia adelante. Ligeramente, ligeramente inclinados. La espalda está plana. Igual proyectamos nuestros hombros hacia el frente y la cadera va hacia atrás. Crecemos nuestra espalda. Recuerden, recuerden sus respiraciones. Yo cuento tres respiraciones. Ustedes quizá están haciendo cinco en lo que yo hago la explicación. Ustedes podrían tener la oportunidad de respirar dos veces más. Relajamos los brazos. Apoyamos las manos sobre las piernas. Bajamos un poquito la barba. Metemos la cadera. Y estiramos. Bien, soltamos un poquito piernas. Cadera. Y bien, repetimos. Los pies ligeramente separados. Flexionamos rodillas. Apoyamos las manos sobre las piernas. La cadera va para atrás. Y extendemos los brazos por encima de la cabeza. Si no pueden, pues se quedan un poquito abajo. Pero hagan el esfuerzo de, por lo menos, extender la cabeza hacia el frente y la cadera hacia atrás. Si podemos poner los brazos por encima de la cabeza, mejor veanlo sin agacharnos. La cabeza con la mirada un poquito hacia adelante. No enfrente de sus pies, sino hacia adelante su mirada. Sientan sus piernas. La tensión. Ya deben estar sintiéndose la tensión atrás y en la parte de la espalda baja. La espalda debe estar recta. Vamos a que en la curva recta la espalda. Soltamos los brazos. Apoyamos las manos sobre las rodillas. Bajamos la barba. Metemos la cadera. Y nos levantamos. Muy bien. Repetimos la secuencia, pero la vamos a hacer un poquito más intensa. Entrelazan los dedos y los ponen por sobre su cabeza. A la altura de las orejas, igual separamos. Y separamos más las piernas. Desplazamos la cadera hacia la derecha. Y jalamos. Si esto está muy intenso, entonces pueden doblar sus brazos. Y entonces dejan que el peso de sus brazos es igual a él. Pero si pueden hacerlo con los brazos extendidos, el estiramiento será mayor. Sin que haya dolor. Si hay dolor, entonces flexionen. O si no, pongan un brazo sobre la cadera. Sobre la pierna, perdón. Regresamos. Extendemos los brazos. Desplazamos la cadera. Y desplazamos al otro lado. Dejamos que el peso de los brazos estiren el costado de nuestra espalda. Recuerden respirar profundo. Oigan su respiración. Oigan cómo entra el aire. Sientan cómo se llenan sus pulmones. Y saquen el aire. Que hagan una respiración consciente. Para que eso les ayude a relajar sus músculos y se vayan estirando poco a poco. Bien. Regresamos. Subimos los brazos. Flexionamos los codos. Bajamos. Bien. Vamos a la flexión. Ahora vamos a bajar todavía más. Bajamos. Lechenamos las rodillas. Bajamos el tronco. Aquí la intención es que el amplio toque la pierna. Si no lo está tocando o les falta elasticidad o están con la espalda curvada. Entonces traten de. Vamos a regresar. Vamos a colocar las manos en las imigas. Y de aquí vamos a hacer flexión. Tratando de que. Nuestras manos queden aprisionadas entre la pierna y el abdomen. Si logramos eso quiere decir. Estamos haciendo la flexión desde la cadera. No desde la espalda. Entonces debemos de mantener la espalda plana. Y tratar de buscar. Que el abdomen esté apoyado en las piernas. Los brazos van por el frente. Los extendemos. Tratando de llegar al piso. Si no llegan no importa. Pero si llegan. Está bien. Podríamos quedarnos a la mitad. Pero si llegan es mejor. Recuerden se deben de mantener cómodos. No deben de sentir dolor. Para los estiramientos. Debe haber. Un poquito de dolor si. Pero no que lastime. Debe ser un. Un dolor. Agradable. Que sea soportable. Bien. Regresamos. Apoyamos las manos sobre las rodillas. Levantamos los hombros. Metemos la cadera. Levantamos la barba. Y respiramos profundo. Los aplicamos un poquito. Repetimos la secuencia. Recuerden. Si les costó. Mucho trabajo. Hacerlo con los brazos arriba. Pueden hacerlo solo con un brazo. O con los brazos tras la nuca. O pueden tocarse el codo. Y de ahí hacen la flexión. Y luego con el otro brazo. Bien. Entonces entrelazamos los dedos. Colocamos brazos arriba. Piernas separadas. Y desplazamos la cadera. Hacia la izquierda. Hacia la derecha. Perdón. Respiramos profundo. Sientan su respiración. Sientan como se llenan sus pulmones con aire. Y luego como se vacían. Y como expulsan el aire. De tres a cinco respiraciones. Y subimos. Nos desplazamos la cadera. Hacia la izquierda. Y bajamos los brazos a la derecha. Respiramos profundo. Subimos los brazos. Nos mantenemos en esta posición. Leccionamos rodillas. Desplazamos las izquierdas hacia atrás. Proyectamos los hongos hacia el frente. Tratando de mantener la espalda recta. Y el arlo en apoyado de las piernas. Respiramos profundo. Bien. Acercamos. Apoyamos las manos en las piernas. Levantamos los hombros. Metemos la cadera. Mantenemos la barba abajo. Y nos levantamos. Aficionamos piernas, brazos. Muy bien. Vamos a hacer un estiramiento más de los costados de la espalda. Vamos a separar las piernas. Y vamos a girar el pie derecho hacia la derecha. El pie izquierdo se queda perpendicular hacia el pie derecho. Y vamos a flexionar la rodilla. Vemos que dará una distancia tal que el muslo quede perpendicular al piso. Perdón, paralelo al piso. Y la pierna perpendicular. Esto es en la rodilla sobre el tobillo. Y apoyamos el codo sobre la pierna. Subimos un brazo sin caerse. Igual. Crecemos con el brazo izquierdo hacia arriba. Tratando de alargar la espalda. Y dejamos que el peso del brazo estire nuestra espalda. Respiramos profundo. De tres a cinco respiraciones. Bajamos el brazo. Subimos, soltamos las piernas. Arriba. Bien, vamos al otro lado. Separamos las piernas. Muy separadas. Giramos pie izquierdo a la izquierda. El pie derecho se queda perpendicular. Apoyamos el codo izquierdo sobre la pierna. Levantamos el brazo derecho. Y dejamos que el peso de nuestro brazo estire nuestra espalda. La pierna izquierda, el muslo izquierdo está paralelo al piso. Recuerden, cinco respiraciones. Recuerden, cinco respiraciones. Bajamos el brazo. Los pies. Y nos levantamos. Bien. Continuamos. Una vez más, lo vamos a hacer hacia la derecha. entonces separamos las piernas, giramos el pie derecho a la derecha el pie izquierdo queda perpendicular la cadera queda paralela de frente hacia usted, hacia la cámara apoyamos el codo sobre la rodilla y levantamos el brazo traten de que la cadera no esté tirada debe estar hacia el frente respiramos profundo cinco veces bajamos el brazo subimos los pies separamos la cadera está de frente, así se va a quedar solo vamos a girar el pie izquierdo y la cadera es que apoyamos el codo sobre la pierna levantamos el brazo derecho y estiramos bien, bajamos el brazo y ahí nos vamos a quedar apoyamos las manos en el piso y juntamos las piernas y de aquí vamos a bajar la cadera apaguemos manos en las piernas subimos cadera barra pegada al pecho y subimos juntamos un poquito los pies y otra vez y otra vez vamos a bajar la cadera tratando de mantener las rodillas separadas las puntas hacia afuera la espalda recta proyectando los esquiones hacia el piso abriendo el pecho vamos a hacer cinco respiraciones uno dos tres cuatro y cinco subimos levantando cadera manteniendo los ojos abajo dando los pies pegamos la barra al pecho y subimos muy bien continuamos ahora vamos a trabajar un poquito más el estiramiento de las piernas vamos a mantenernos con las piernas un poquito más anchas que la cadera piernas pies separados y vamos a llevar mano izquierda al talón derecho lo ideal es que las rodillas se mantengan estiradas pero si no pueden entonces pueden mantener la rodilla ligeramente flexionada hacemos cinco respiraciones sin levantarnos apoyando las manos en el piso caminamos de pie y llevamos mano derecha al talón izquierdo igual hacemos cinco respiraciones regresamos a la derecha cinco respiraciones y cambiamos a la izquierda si no pueden mantener las rodillas estiradas pueden en este caso rechazar la rodilla izquierda la rodilla derecha se mantiene estirada bien vamos a las manos hacia el centro levantamos los pies manos apoyadas sobre las piernas barro pegada al pecho levantamos los hombros y poco a poco nos vamos a levantar un poquito de descanso a las piernas nos podemos quitar un poquito seguiremos estirando piernas bien otra vez mantenemos piernas separadas nos pasamos los estiones para atrás rodillas ligeramente flexionadas si es que no pueden mantener las estiradas bajan el tronco y van a tratar de colocar las manos de llevar las manos al piso donde se sientan cómodos si están si están cerca de sus pies o si pueden alejarlos donde sientan más cómodos ahí se van a quedar y entonces vamos a acluchar las rodillas y vamos a hacer cinco respiraciones muy bien estiramos un poquito y vamos a pasar ahora las manos a los pies apoyamos las manos sobre los empeines estamos con las rodillas ligeramente flexionadas y también vamos a hacer cinco respiraciones traten de mantener los hombros relajados y la espalda plana apoyando las manos en el piso ahí en el ámbito ya no cambiamos de posición las rodillas ahí se quedan y vamos ahora a hacer un poquito de presión tratando de llevar los codos hacia el piso si no llegan no importa solo hagan la presión como para que los codos vayan en dirección del piso igual hacia nuestras respiraciones ahí como estamos apoyamos las manos en el piso levantamos un poquito hombros juntamos los pies manos a las rodillas levantamos un poquito los hombros matemos la cadera la barba se queda abajo pulsamos los brazos tomamos aire una vez más pulsamos la barba abajo pulsamos brazos tomamos aire subimos los brazos por encima de la cabeza saltamos una vez más aguantamos brazos arriba y saltamos bien repetimos el estiramiento volvemos a piernas separadas rodillas ligeramente flexionadas bajamos el tronco manteniendo la espalda baja plana y los brazos donde lo sientan cómodos aquí buscan aquí buscan una postura cómoda rodillas ligeramente flexionadas si pueden mantenerla con las rodillas está bien pero si pueden quieren estar con rodillas flexionadas también está bien nada más lo importante es que la cadera la espalda esté plana hacemos cinco respiraciones dos tres cuatro y cinco avanzamos con las manos igual postura cómoda para sus rodillas ligeramente flexionadas totalmente estiradas eso sí la espalda plana cinco respiraciones una dos tres cuatro y cinco vamos a traer las manos al centro ahora vamos a tratar de bajar más los hombros proyectando los codos hacia el piso rodillas ligeramente flexionadas y hacemos cinco respiraciones una dos tres cuatro y cinco bien apoyamos nuestro peso sobre las manos acercamos los pies las manos a las piernas posamos abajo la boca pegada al pecho subimos hombros y vamos metiendo la cadera posamos los brazos jalamos aire subimos brazos y soltamos una vez más barra abajo posamos brazos subimos aguantamos soltamos dos una vez más subimos brazos soltamos soltamos tres y aquí nos vamos a usar un tapetito nos vamos a poner en cuatro puntos vamos a tomar aire sacando la coroba poniendo la espalda redonda y soltamos uno haciendo arco proyectando las esquiones hacia arriba y juntando los homócratos para meter aire vamos a levantar la espalda sacamos la coroba separando los homócratos y metiéndola en coxis y soltamos dos lo hacemos cinco veces tres cuatro y cinco desplazamos nuestra cadera hacia atrás y nos centramos sobre los talones manteniendo los brazos avanzando con las manos resistente y dejamos que nuestra espalda descanse tratamos de mantener las piernas juntas el abdomen está jugado sobre las piernas unas respiraciones levantamos los hombros las manos separadas lechamos los codos y apoyamos el pecho sobre el piso de ahí vamos a levantar los hombros tratando de mantener la cadera apoyada en el piso lo dejamos sobre todo hacia abajo si esta posición debe ser muy complicada lo podemos hacer solo apoyar los codos lo importante es que en esta posición solo mantengan la cadera bien porque hay en el piso y ahí vamos a tratar de proyectar la cabeza hacia arriba y los hombros mantenernos abajo hacia arriba hacemos tres respiraciones y bajamos y bajamos le damos los hombros y una vez más y podemos con los dados extendidos y salir Se bajen la cadera, la cadera debe estar muy bien en el piso, vamos a mostrar las respiraciones, y bajamos. Repetimos una vez más, arriba, recuerden, si esta postura les es incómoda, entonces pueden hacerla apoyando los antebrados en el piso. Repetimos las respiraciones, flexionamos rodillas, levantamos la cadera, juntamos las rodillas, la cadera la apoyamos sobre los calones, y nos vamos a poner la cadera, y nos vamos a poner boca arriba. Bravos abiertos, abiertos, abiertos los hombros, vamos a presionar la cadera, la cadera derecha, ya levantamos la cadera del piso, y ahí vamos a ir a la mano de la izquierda. Los hombros deben de quedar totalmente apoyados en el piso, la cadera mira un poquito y se levanta, eso no importa, pero nosotros hay que mantenerlos apoyados en el piso. Si les molesta, si les molesta la presión de la pierna, por el lado de la rodilla, la prioridad sería que la mantequen en la izquierda. Ahora ponemos la cadera, con un pie en flex, y dejen que el peso de su pierna vaya bastante, no a la presión. Ahora ponemos la cadera, con un pie en flex, y dejen que el peso de su pierna vaya muy bien, y dejen que el peso de su pierna vaya muy bien. Los hombros están apoyados en los brazos, y dejen que el peso de su pierna vaya muy bien. Hay que mantener los hombros bien apoyados en el piso. El que le tiramos la cadera, si podría desplegarse, pero los hombros están bien apoyados. Ya hicimos 5 respiraciones, un semano de la rodilla, le llevamos al piso, y afiramos. Repetimos el movimiento con la derecha Descambiamos arriba Y vamos a la derecha Perdón a la izquierda Y dejamos que la pierna vaya abajo Pasamos 5 respiraciones Descambiamos la rodilla Apoyamos Descambiamos la pierna Descambiamos a la izquierda Descambiamos 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 Y bajamos A la derecha Descambiamos la pierna Descambiamos Si no se puede No importa Pueden descambiamos Pero debemos sentir la tensión En la cadera Si no hay tensión Entonces la pierna 5 respiraciones Le echamos la rodilla Y la rompamos Vamos a repetir el movimiento Pero ahora nos vamos a entrar Con la mano izquierda Vamos a llevar nuestra mano Apoyándose la rodilla derecha Y vamos a hacer presión Ahora el peso de nuestra mano Es la que va a hacer presión Y va a llevar la rodilla Hacer presión La que va a hacer derecho Está haciendo contra peso Y vamos a hacer Los ojos están totalmente Apoyados La rodilla Esto tiene que ir a Llega más intenso Segundo los ojos Poder hacer Con el tema de la mano Solo con cuatro Aquí ven Con la postura Ante Hacemos 5 respiraciones Descambiamos la rodilla Descambiamos Bien Descambiamos 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 Ahora vamos Con la mano derecha Tomamos la rodilla izquierda Y el peso De la mano derecha Va a llevar la rodilla Haciendo Descambiamos Hacemos 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 Los respiraciones Y ajas Espero Les estén Contando Ahora estamos De la mano derecha La rodilla Estadera Y terminamos Y cambiamos Estamos Haciendo El movimiento Dos veces Para repasar Las cosas Antes Salgan Siguiendo Hacemos un poco de forma de continuar con la movilidad. Hacemos un poco de respiración, presionamos la movilidad. Miramos, miramos, andamos a pie. Hacemos la misma forma. Hacemos la misma forma. Hacemos la misma forma. Hacemos las dos. Se levantan como puedan. y con este ejercicio terminamos la ejercicio de estiramiento del día de hoy espero les haya gustado y que les sirva para cuando tengan intentos y espero vernos pronto, muchas gracias por participar